Gente, vinimos a peinarnos al stand de Sedal en el Alapalooza Pueden venir acá y elegir cualquier cosa para hacerse en el pelo De todas estas opciones que tienen Así que vengan, sé que estamos con Luke acá peinándonos Gente, así me quedó el look Las trencitas que no hicieron en literalmente 5 minutos Así que nada, si se quieren hacer algo en el pelo Aprovechen y vengan a hacer el stand de Sedal Está llorando, lágrimas chicos Con su propio video, eso es lo peor Hola gente, ¿cómo están? Si están por acá, por el Lola Pásense por Sedal, les van a hacer peinados Está buenísimo el stand, ya hay un montón de gente esperando Así que nada, pásense, estamos acá Ahora me voy a elegir para hacerme un peinado Hay muchas opciones, hay muchas cosas para ponerte en el pelo Me queda re bien Llegó mi momento, me voy a hacer un peinadito Así que nada, vamos a ver cómo me queda Bueno gente, y así me quedó el peinado hermoso En 2 minutos me hicieron estas trencitas re lindas Así que nada, se los recomiendo El stand de Sedal Vienen, hacen la fila y les hacen el peinado que quieran Así que nada, nos vemos ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video